No sé qué voy a hacer Por el amor de esa mujer Que me ha dejado sin hablar Y sin pensar en mí No recuerdo el amor Que me entregué sin condición Porque la amaba de verdad Mi corazón le di Mi ser yo le ofrecí Sin reservas, sin fudor Y una mañana al despertar Me abandonó No recuerdo el amor Que le entregué sin condición Porque la amaba de verdad Mi corazón le di Pero qué falco fue su amor Porque nunca se conformó Con el amor que le entregué Y ahora dice que voy yo Parado por esta ciudad Parado por esta ciudad Solo es mío y sin su amor Quedo buscando una razón Sin encontrar explicación Pero yo sé Pero que falso fue su amor Porque nunca se conformó Con el amor que le entregué Y ahora triste quedo yo Valando por esta ciudad Solo vacío y sin tu amor Quedo buscando una razón Sin encontrar explicación Ay, mala mujer Pero yo sé Todo anda así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!